El viaje de unos mijos hacia una cabaña dentro del bosque con el fin de ayudar a una de sus amigas y así se olvide de la automurición de su prometido, se convierte en una lucha por sobrevivir puesto que cosas extrañas empiezan a suceder teniendo como responsable al dueño de dicha cabaña. ¿Pero será este panel responsable? Pues lo sabremos a continuación. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de thriller psicológico y suspenso. Llamada Un extraño en el bosque. Esta historia inicia con Liv, quien extrañamente es atacada por alguien misteriosamente misterioso, el cual corta su muñeca y trata de ahogarla. Pero sus amigos conformados por Sam, Brandon, Teresa y Lian, estos últimos un par de enamorados, bueno ellos junto con los médicos piensan que la nena pretendió hacer la automóvición. Meses más tarde los mijos mencionados, sobre todo Sam quien tenía un interés amoroso con Liv aunque no demostraba sus sentimientos de forma abierta, la lleva a pasar un fin de semana en la cabaña de su hermano Clayton. Y otra cosa más, Brandon también tenía el interés de conquistar a Liv. ¡El amor! Cuando llegan todos conocen a Clayton, aunque al verlo tienen una mala espina porque el pana tenía un arma. Además este último reniega que Liv haya llevado un Firulais, ya que supuestamente menciona tener una política de no admitir animales en ese lugar. No obstante, termina aceptando al Khan debido a lo ocurrido con la nena de casi hacer la automóvición. Es más, la nena no solo había pasado por ese percance, puesto que meses atrás lamentablemente había perdido a su prometido en un fatal accidente. Y quiero que estén pilas con la supuesta automóvición de la protagonista y la morición de su prometido llamado Cool. ¡Está bien, Simpson! Seguidamente, cuando entran a la cabaña ven varios animales disecados, ubicados en cada una de las habitaciones, cosa que para los mijos les parece algo aterrador. Enseguida, Brandon muestra su interés amoroso ante Liv, pero ella como que no le da chance o no se da cuenta de esas intenciones. Más adelante, pegándose par traguitos, tienen la idea de jugar a las escondidas dentro del bosque. Convenientemente, ¡De noche! Liv los trata de buscar por varios minutos. En esa diligencia se topa con una trampa para osos. Igualmente, observa a Clayton como si estuviera acechándola. Claro, asustada, grita a sus amigos quienes terminan el juego para ir a descansar. Liv, cuando trata de dormir, recuerda a su prometida Cool. Y en ese lapso, la Firulais tiende a tener un comportamiento extraño como si supiera qué sucederá. ¡Algo terrible! Y ese algo terrible sucede, ya que el animal desaparece de forma misteriosa. En la mañana, su dueña la busca por casi todos sus alrededores, llegando hasta el punto donde existía la trampa para osos. Obviamente, piensa que el animal haya sido víctima del anzuelo, pero los mijos la tratan de calmar, alegando que quizás solo se haya perdido dentro del bosque. En la cabaña, Sam pregunta a Clayton si no ha visto a la Firulais. En respuesta, indica no saber ni madres, pero dicen acolitar en la búsqueda, dando a conocer que el bosque no es apto para animales domésticos. Liv de alguna manera tiende a sospechar del pana, entonces toman rumbo a caminar por los senderos. Clay recoge a los animales atrapados en las trampas, ya que olvidé mencionar que ese era su pasatiempo. La pérdida de la Firulais tiende a causar un poco de incomodidad entre ellos. Primero porque Liv piensa que quizá alguno de sus propios amigos pudo haber dejado la puerta abierta. Es allí donde las sospechas empiezan a crecer, sobre todo porque Clay actúa de forma extraña, pues como recordarán, el pasatiempo del mencionado era cazar animales. Además, desde el principio, vio de mala manera a la mascota de Liv. En ese lapso la mencionada también descubre una puerta misteriosamente misteriosa, la cual conecta hacia el sótano, y al parecer en ese lugar Clayton oculta algo. Posteriormente en la escena, Clayton cuenta anécdotas de cuando eran más jóvenes, comentando cómo Sam se robaba sus cigarrillos. Y es allí donde nos enteramos que Liv creció la mayor parte de su vida con Sam y Clayton, ya que este pana agrega que una vez accidentalmente vio desnuda a la nena. Evidentemente esta información no es del agrado de Liv, quien al saber de la huevada solo pone cara de... ¿Qué? Igualmente Sam no comparte que haya dicho ese dato en público. Es más, para rematar, Liam menciona sobre lo ocurrido con Liv en contexto a la automorición. Y claro, ¿sabe qué? Ya la cagué, ¿verdad? Después de esta cagada, la cena termina y todos se van a mumir. Con eso la nena de nuevo tiene recuerdos del día de su supuesto intento de automorición. Es más, existía una carta de despedida. Al día siguiente, las nenillas buscan a la Firulais. Teresa menciona sobre el interés amoroso que tiene Brandon hacia Liv, aunque ella no da mucho interés al caso. En esa misma conversación da a conocer que jamás intentó hacer la automorición y que un sujeto misteriosamente misterioso la trató de madrear y que por alguna razón quería que todo el desmadre pareciera como una automorición. Obviamente no entendía ni sabía cuál era la razón, motivo o circunstancia de realizar aquel acto. Bueno, lo que sí sabemos es que esa tarde se la pasan full chevere en una pequeña lancha, disfrutando del lago, bebiendo partraguitos, disfrutando de la vida nadando y esas cosas que se hacen cuando andas de vacaciones. Después Sam lleva a Liv para mostrar una vista existente cerca de donde están. Y esto lleva a la nena a darle un besito rico Lin. Pero este beso más bien parecía un impulso por todas las cosas que sucedían en la vida de la mencionada. Para empeorar la huevada, Brandon observa a las mochitas llevándose una decepción con Sam. Pues como recordarán, él también tenía interés de conquistar a la nena, pese a no demostrar esos sentimientos de forma abierta. Al término del paseo en la lancha, alguien había madreado las llantas del auto, por ende se van caminando y en la noche Brandon, todo emputado al saber que Liv no le va a dar chance, llama a un Uber para retirarse de allí. Pero, pero cuando está a punto de irse, descubre que dentro de los animales disecados existían cámaras ocultas. Y si eso no fuera poco, alguien misteriosamente misterioso lo termina mandando con Sam Pedro. Y se murió. Claramente el responsable del acto debe de ser Clayton, pero para saber si es él o no, te invito a suscribirte al canal, dejar tu guapo like, compartir con los mijines, comentar, sobre todo activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Ok. Continuando con el resumen, Liv recibe un mensaje de Brandon, quien da a conocer que se retiró de la cabaña para irse a casa. En ese mismo momento, la mencionada escucha ruidos extraños y con un bate de béisbol, pensando que es el sujeto misterioso que la trató de liquidar la última vez, prepara un inminente ataque dando un buen putazo a Liam. Y la nena en defensa solo dice esto. Evidentemente la paranoia de Liv tiende a aumentar como si se estuviera volviendo loca y cuando Sam y Teresa van por medicinas al pueblo, con esa misma paranoia aprovecha para ir al sótano de Clayton, pese a las advertencias de Liam. Y ella toda empoderada y sin miedo al éxito logra entrar y descubre algo perturbador, ya que allí existían varios monitores con imágenes de cada una de las habitaciones. Claro, se hace ver que el pana Clayton se jalaba el ganso viendo lo que hacían sus huéspedes. ¡Cerdo! Liv trata de ver el video del día de la desaparición de su firulais, aunque no encuentra nada raro o alguien responsable del rapto. En eso, Clayton regresa e igualmente los mijos. Liam da viso y Sam va por ella y para no ser descubierto se esconde. Y al zafarse de la huevada, reclaman del por qué anda haciendo sus mamadas pervertidas, indicando en llamar a los chapas, lo cual ocasiona una mini bronca entre los hermanastros y Clayton de inmediato abandona el lugar. Con eso, Sam supuestamente llama a las autoridades quienes se sabe que pronto vendrán. En eso, agrega que quizá quien atacó a Liv podría ser el mismo Clayton. Por supuesto, la mejor opción sería salir de ese lugar, pero Sam menciona en quedarse hasta que lleguen las autoridades para dar las declaraciones pertinentes. Idea que no es del agrado de Teresa y peor de Liam. Además, Liv tampoco se quería ir sin su firulais, ocasionando una pequeña riña con Teresa. Es más, revela que Cole su prometido en sí no era su prometido, puesto que ella jamás le había dado un sí a la propuesta. De igual manera, ella se sentía culpable porque después de mandarlo a la zona del amigo, Cole todo emputado la había dejado, teniendo el accidente o como afirmaron las autoridades, una supuesta automorición. Con todo lo dicho, Teresa y Liam abandonan la cabaña, mientras Sam y Liv se quedan con el fin de dar declaraciones a los chapas, pero también encontrar al firulais y más adelante Sam de alguna manera encuentra al animalito y claro, la felicidad de la nena se hace ver a leguas. Ahora, hablan sobre el beso del día anterior, aunque la nena indica que solo fue un error, ya que no quería nada con el mijín, mandándolo directo a la zona del amigo. Ahora, recuerdan sobre el sujeto misteriosamente misterioso que quiso liquidar a Liv, quien ciertamente podría haber sido Clayton, pero las cosas no eran como se pintaba. ¿Y entonces? Verás, Auron, Sam tenía una obsesión amorosa con la nena, hasta el punto de ser el responsable de atacarla, y si eso no fuera poco, también era responsable de la munición de Cole. Con esa verdad verdadera, madre a Liv confesando todos sus actos, es más, jamás había llamado a los chapas. Claramente, este pana estaba algo mal mentalmente y a como de lugar quería tener una relación con la nena ninja. Entonces, Liv convenientemente logra zafarse de la situación y se arma con una navaja. Engaña al mijín diciendo a Marlo, dándole un buen putazo y acto siguiente pretende escapar topándose con Clayton, quien la termina ayudando, el mismo que comenta haber sido obligado a hacer todas las huevadas, y según él no quería hacer daño a nadie. Pese a ello, no concluyen de que si Clay o el mismo Sam sean responsables de eliminar a Brandon, aunque los dos serían cómplices de todo el desmadre. Seguidamente, los hermanastros se dan de putazos. Liv trata de escapar y pretende llamar a los chapas, aunque Sam aparece y trata de madrear a la nena. No obstante, Clayton reacciona y gracias a eso, la nena logra salir hacia el bosque. El pana liquidando a su hermanastro va tras Liv. Justamente, los dos llegan a un punto donde existía una trampa creada por Clay. Obviamente, la nena aprovecha el boo, mandando con San Pedro a Sam mediante la trampa mencionada y así logrando salvarse de todo el desmadre. Con lo sucedido, los chapas llegan, gracias a Teresa y Lian, y de esa manera termina esta historia. Claramente, esta producción demuestra cómo una obsesión amorosa puede llevar a las personas hacia el lado oscuro. Por tal, debes de ser muy pilas con quien estableces una relación. Ahora, si hablamos del film, personalmente no es tan buena, es decir, no sorprende en su totalidad, pero se entiende por qué es una película de bajo presupuesto. Aunque también películas con más presupuesto terminan siendo una total basofia. Y dentro de la trama, en la primera parte del film, dan a conocer sobre los personajes y más o menos espoleando cómo podría ser el final. Mismo final que del giro del guión, termina siendo un poco flojo con una morición estilo slasher. Por ende, yo la califico con un 4.5 de 10. A pesar de eso, es disfrutable. Yo la recomiendo a ver si tienen interés y tiempo. En todo caso, juzguen ustedes. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario. Si han visto esta película de mi parte, agradezco su tiempo por ver el video. Hasta el final, recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. Igualmente, puedes ver en la ventana izquierda nuestro último resumen y así no te pierdes de ninguno de los videos. Hasta la vista, baby.